Música Productor encargado Música Productor encargado Música Señor El hecho que yo sea vieja No significa que yo sea tarada Ya Esas medidas que han puesto en esta escenografía no corresponden a la original. Yo acabo de ver el video de la escena que vamos a hacer. ¿En dónde sale un cuadro con una jarra? En la escena sale un cuadro con una mujer con un vestido antiguo. ¿Por qué me pones una jarra? ¡No, la jarra es tu cara! ¡Lárgate, coña! ¡Parado, hombre! ¡Es una jarra! ¡Es una jarra! Por favor, señores, pido que ingresen todos los actores que van a participar de esta secuencia. Todos, todos. 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 Señores. Les cuento que la gerencia general me ha llamado porque el último capítulo de la telenovela ha tenido 250 puntos de rating. Más o menos lo que hace el WhatsApp sábado de domingo. Vamos a aparecer. Vamos a aparecer. Ya. Me han solicitado que vuelva a hacer el capítulo final. ¿No? Obviamente con un toque de mi creatividad. Ah, eso es lo que entonces los he llamado a ustedes o sea, los asnos para... ¿Perdón? ¿Qué dijo el señor? Señor, en la que estoy hablando soy yo. Usted no se meta. Pero se ha tenido 200. ¡Cállese la boca, señor! Señores, pero no se moleste. Gracias, hijito. Te agradezco. Tú me caes bien. Se va a volver a hacer la escena. ¿Está? Vamos a pasar la escena. Perdón, ¿tú qué personaje estás haciendo? No sabes, no sabes. ¿Cómo se llama tu personaje? Hijo de Brutus. Es Brutus, Brutus. ¿Cómo se llama tu personaje? Me he olvidado, señora. Eso me gusta. Que aceptes que te has olvidado. Muy bien. Tu personaje, ¿cómo se llama? La abuela. No, la abuela no. El nombre. En el guión decía la abuela. ¿Tu personaje? Hasta que me pregunte cómo se llama y hasta que me golpeo. ¿Tu personaje? ¿Cómo se llama? La abuela. Es mi personaje la abuela. ¿La abuela? Sí. ¿La abuela de quién? La abuela de la bebé. La abuela de la señora. ¿La abuela de la señora? ¿Tu personaje es la mamá de la profesora? Claro. La mamá de la profesora. Ya, muy bien caracterizado. Te felicito. Gracias. Dime una cosa. ¿Qué cosa quieres? Ya menos el nombre. No me interesa el nombre. Escúchame. ¿Tú no has visto la novela? ¿Tú no ves la novela? Sí. Ya, ¿tú no ves que la señora tiene el mechón acá adelante? ¿Qué hace el mechón escondido ahí? Hilda. No, Hilda nada. Tú eres la actriz. Tú tienes que exigir. El mechón es acá, acá me lo pones, acá lo quiero. Yo no veo el mechón ahí y lo veo escondido. No. Por favor, hombre. Disculpe. Un poco más de profesionalismo. ¿Qué es esto? Por eso estamos como estamos. Yo sí. Este... Perdón, joven, disculpe el del extremo. No lo ubico usted cuál es el personaje porque yo veo las novelas, obviamente yo la hago. Pero no ubico tu personaje en la novela. ¿Qué personaje? Disculpa ahí. Yo soy el violinista. Ah, el violinista. El tejado. Ay, 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 ay. Claro, hay un momento en la escena en que entra el violín. ¿Qué tal estás tocando el violín? ¿Cómo lo tocas? Con las dos manos. ¡Allá habla, allá! ¡Allá habla! Tiene el micro, ¿no? Está sin micro, está sin micro. A ver si con esa misma rapidez mental que tienes, ¿ya? A ver cómo tocas el violín. A ver. Ahora, pues. Ponte en posición de tocada. A ver, ahora, pues. ¿Ya? Va a decir que con los 10 leos. Perdón. Hasta donde yo sé, el violín se pone acá. ¿Ya? A ver, vamos a escucharlo. A ver. A ver. Ya. 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 Perfecto. A ver. Dos. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? Se ha roto un acuerdo. 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 Ya. Bueno. Señores. Basta de cháchara. Ahora vamos a pasar a hacer la escena. ¿Ya? Y los he llamado porque quiero que ustedes la vean. Porque seguramente ustedes están todos ahí. Ni ven la novela. No, si la veo, señora. Yo, si no veo, no tengo tele. Y el mío se ve todo borroso. Ya tiene un sueño. Me regaló un amigo. ¿Por qué? ¡Por el cielo! ¡Ay, qué cielo! Eso no se va a olvidar nunca. Eso, Potón. Si ya está, ya está todo raja. ¿Ya terminó, señor? ¿Puedo continuar? Sí, señor. Disculpe, señor. Ya, muy bien. Por favor, pásenme la escena de la novela. A ver, queremos verlo acá. Ahí está. ¿De verdad crees que es así de fácil abandonarme? ¿A dónde piensas ir? Dime o te romperé la cara. ¡Hazlo! ¡Para ahí! ¡Párame ahí! Esa es la escena que quiero ver en este momento. Ustedes han venido como varios de los malos, ¿sí o no? Sí, señora. Ya. Con uno de ustedes me voy a quedar para el gran final. Ya, sí. Pasa, por favor, la madre para la escena. Y pasa, pasa tú. ¡Como la escena que están esperando, hombre! Pero, señores, que no sabemos... ¡Háganme la escena que acaban de ver! Si usted dice acción, ya nosotros trabajamos, pues. A la voz de mano. Luces, cámara, acción. ¿Qué es eso? Señores, que... ¿En qué parte se ríen en el... Usted no ha visto... ¿En qué parte se ríen en la escena? ¡Mírenlo, señora! Yo no, mírenla, mírenla. ¡Ya no vas! ¡Ya no vas! Perdiste la oportunidad. ¿Te toca a ti? ¡Pues yo! ¡No vas! Yo no quiero arreglones acá. Luces, cámara, acción. ¿Tú crees que es tan fácil que tú me abandones? Perdón, ahí nomás. ¿Tú crees que es más fácil que tú? Dos veces tú. ¿Qué te eres tú? ¿Tú? ¿Qué cosa eres tú? ¡Vámonos! ¿Qué culpas, señores? ¿No puedes repetir tú, tú dos veces? ¿Por qué es horrible eso? Ya, esto no es igual de secación. ¡Luces, cámara, acción! ¡Ya! ¿Tú piensas que es tan fácil que te alejes de mí? ¡Hazlo! ¡Y te rompo la cara! ¡Hazlo con lluvia! ¡Hazlo con lluvia! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo que quieras! ¡Golpeame lo que quieras! ¡Pero esto se acabó, ¿me entendiste? ¡Se acabó! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Y? Y ahí tiene que correr y yo la jalo y le digo no te vas a ir y la tumbo al suelo. Ah, ¿tú vas a dirigir? Ya, mira, él va a dirigir de acá en el centro y yo me retiro. El señor va a dirigir. ¡No, señora! ¡No, no puede dejar! Señora, usted me dijo si veo la novela y si la veo. Estoy atento. ¡No vas! ¡No vas! ¡Punto! El que sigue, por favor. Pásese, señor. ¡El de Chorri! ¡Chorri! 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 Luces, cámara, acción. ¡Vamos con la escena! ¿Tú crees que es así de fácil abandonarme? Muy bien. ¡Atrévete! ¡Atrévete y te rompo la cara! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Golpeame lo que quieras! ¡Hazlo lo que quieras! ¡Por supuesto! ¡No lo puedo hacer! ¡Hazlo lo que quieras! ¡Hazlo lo que quieras! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Para qué real! ¡Qué real! ¿Qué pasó, señor? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡La bota, señora! ¿Qué pasó, señor? ¡Sí, sí! ¿Usted cree que la cabeza de la señora es una pelota? ¿Ah? ¿Cómo la va a aventar así? No sé. ¡Algo del hombre! No te mando levantarla, señora. Se me ha escapado. Disculpe, señora, se me ha escapado. Claro, obviamente. ¿Y este es el sabio como suena? ¡No vas! Es que usted me... ¡No vas en esta escena! ¡Que usted me da miedo, señora! El siguiente actor que no sabe cómo se llama. Él es... ¿Está listo, señor actor? Ah, sí, señora. A usted le dicen agú agú, ¿no? Yo soy cenguiz. ¡Ah, caramba! Ah, ya sabe el nombre, muy bien. Ya sabe cómo se escena, ¿no? Sí, señora. Sí, señora. Enséñame la mano. ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es esto, señor? Lo que pasa es que me estoy deslizando para la otra escena. Ah, la otra escena es de la madre, según. Ya. Pásenme de nuevo a la escena del comienzo para que lo hagan bien estos señores. Ya, vamos. El arranque. ¿De verdad crees que es así de fácil abandonarme? ¿A dónde piensas ir? ¡Cortes! Dimeo. Más cerca. ¡Acción! ¿De verdad crees que es tan fácil alejarte? Hazlo y te parto la cara. Hazlo. Hazlo, golpeame lo que quieras, hazlo lo que quieras, pero esto se acabó, ¿entiendes? ¡Se acabó! No es tan fácil alejarte de mí. No es tan fácil alejarte de mí. No es tan fácil. No es tan fácil. Perdón, no aguante ahí. ¿Qué cosa es juácil? ¿Qué cosa es juácil? ¿Qué cosa es juácil? ¿Qué cosa es juácil? Ya, no va tanto. ¡Ya, mucha risa ya! ¡Mucha vaina! Vamos a hacer la escena ahora donde entra la madre de la profesora con el arma. Está la madre en la alfombra, por favor señora. Ya despacio nomás. Ya, cuidado, cuidado. Cuidado, ah. No, cuidado con la alfombra. Ya. Ya está el malo sobre, exacto, sobre la madre, ya está sobre. Como estaba el lavador Cárcaro, ¿no? Exacto. Ya, ahí nomás, ahí nomás. ¡Caramba, hombre! Tuviendo dicha acción. Está aquí para estar. ¿Y tú por qué sufres? ¿Y tú por qué, señora? ¿Está aquí sobre? No sé, no entiendo. Y entra la madre. ¿Qué señalas? ¿Qué señalas? Disculpe, hijo. Entra la madre por allá. Pásame la escena de la madre cuando entra y lo obliga el que ya deje de ahorcar a la mujer. Ahí está, muy bien. ¡Nadie me deja! ¡Sentíes! ¡Mátame! Miren quién está aquí. Dejen pasar a tu esposa. ¡Ahí para! ¿Ya vieron su letra? ¿Ya saben lo que van a hacer? Sí, señora. Ponte la entrada en la boca de la entrada. ¡Acción! ¡Sentíes! ¡Nadie me deja! 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 ¡Corta! ¡Corta ahí! Te acabo de pasar la escena. ¿En qué momento la señora baja la escalera? ¡Se queda arriba! ¡Y de arriba hace la acción! ¡Asomala nada más! ¡Sube! ¡Vamos de nuevo! ¡Qué rica quinsaya! ¡Luces! ¡Cámara de acción! ¡Sentíes! ¡Nadie me deja! ¡Y dice! ¡Suelta a tu esposa! Señora... ¡Soy de ahí! ¡Corta ahí! ¡Vamos a hacer esta escena de nuevo! ¡Pero tú vas a decir tu texto en turco! ¡Tú te lo vas a inventar! ¡Yo ya después lo cambio al doblaje! ¡Yo tengo esta sala de doblaje! ¡Entras y tu mismo texto lo dices en turco! ¡Ahí te inventarán las palabras! ¡Vamos! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡A mí nadie me deja! ¡A mí nadie me deja! ¡Maldita! ¡Corta! ¡Ya me reventaste ya! ¡No vas! ¡La siguiente! ¡La otra señora! ¡Ya! ¡No vas a hacer ahora el...! ¡Ya sube! ¡Ya sube! ¡Sube! ¿De un actor señora? ¿Ya sabes tu texto no? ¡No! ¡Déjala señora en paz! ¿Ya sabes tu texto sí o no? ¡Sí señora! ¡Muy bien! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Maldita! 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 ¡Déjala señora en paz! ¿En qué momento te dije yo que hable? ¡Maldita! ¡Yo soy la directora! ¡Métendelo en la cabeza! ¡Yo dirijo! ¡Yo digo cuándo entras! ¿Y cuándo hablas? ¿Y cuándo vas al baño? ¿Eh? ¡Acción! ¡A mí nadie quiere! ¡Suéltame! 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 ¡A mí nadie me deja! ¡Nadio! ¡No sirves para nada! ¡Que me miras! ¡Entra la señora y dice! ¡Ya! ¡Entiéndolo! ¡Deje en paz a la señora! ¡A la señora! ¿A la señora? ¿A la señora? ¿Eso es su hijo? No es la señora. Tu señora es... ¿Tú vas a dirigirle Z? No, no, así he visto la... Ya, entonces tú dirige. Ya, yo me retiro. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, señora! ¡Señora, no! ¡No podemos trabajar! ¡No, no! ¡Señora, no podemos trabajar así! Es que yo he visto la novela. ¿Tú qué? ¡Ay, Dios mío! Por eso estamos como estamos. ¡Porque, señora! ¡Levanten a la señora! ¡Ayuda, Iván! ¡Ahora! ¡Ayuden, por favor! ¿Y ahora cómo haces? ¡Todo, todo, por favor! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! Vamos a pasar a la escena cuando ya la señora está más cerca con la pistola y el malo le da un manazo a la señora y la pistola cae. Y la madre recoge la pistola y la apunta a la abuela. Ahí es donde tú dices que la mate. Ya, señora. Pero tú volteas y le disparas a él. Eso es todo lo que quiero que hagas. Ahí está ahí. Vamos a ver la escena, por favor, en el momento del disparo. ¡Ay, Dios mío! Tiene un arma. Señora, no haga ninguna locura. Cálmese. Miren, ¿nos estamos bien? No. No pudimos convertirte en un hombre decente. Así la quería ver, ¿ah? ¡Dispárale en la cabeza, Zule! No puedo. ¿Cómo que no puedes, Zule? Me entró a tu casa con la intención de matar a tu esposo. ¡Casi mató al padre de tus hijos! ¡Reviéntale la cabeza! Si no lo haces, te daré una paliza. Apúntale y jale el gatillo. No lo hagas. Zule. Zule. ¡Corta ahí! Esta escena es muy importante porque es donde muere el malo. Y eso es lo que le encanta al público Cuando el malo muere El rating se dispara En este momento vamos a ensayar ¿Cuántos malos hay? Cuatro Vamos a ensayar cuatro muertes Que venga por favor la... Ya no importa, tú ven La pistola Aquí está, señora Gloria Párate acá Madre, ahí ¿Quién te dijo que te arrodilles? ¿Quién te dijo que te arrodilles? La escena, pero si usted me dice que me pare Me paro Disculpe, señora productora Este es el momento En que tú entras con el arma Y este viene Señor, yo tengo mi nombre Este no, porque este es mi nombre, señora Somos autores, señora ¡Ótalo! Es autores Está de pedido, señor Retiro No, señor, solamente le he dicho ¿Cómo te llamas tú? Yo, por supuesto Carlos, señora Este Yo me llamo este, para que te quedes Me llamo este, señora Te llamas este, ¿no? Sí Ya Este Quiero que hagan la escena Que le vas a disparar Ya Hágalo en cámara lenta Porque nuestro efecto de cámara lenta Se ha mal logrado Volteas Y en cámara lenta le botas la pistola Y tú la haces caer en cámara lenta la pistola Tienes que ayudarla Porque la pistola no va a ser cámara lenta, pues Volteate Acción Así que tú eres Un desgraciado Desgraciado Déjala, déjala ¿Ya? Terminate ya Tengo ¿Quién te dijo a ti que hables así en cámara lenta? ¿Quién te dijo que hables? Yo dije solamente Apuntas, él voltea, bota la pistola ¿Para qué hablas tú? Ay, Dios mío Ay Acción Voltea el malo Ahí La cámara lenta Muy bien Perfecto Hasta ahí va bien Vamos a ver cómo va la pistola Cómo cae ¿Qué es eso? Ya Ya Y viene la madre Muy bien Y le dispara al malo No, no me gustó No va ¿Qué nadie se muere así, pues, hijo, hombre? Por favor, hombre No, 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 ponte allá Tú Está muriendo mal, eh Siguiente muerte Ya no lo vamos a hacer todo No, tú te soporto a ti, ¿verdad? De frente el balazo Acción y le disparas Acción Este me gusta más, ¿ah? No, no va No va, no va, no va, no va Cuando uno muere, ¿dónde viste? Tú que pone el brazo Cae, no más No vas ¿Qué sigue? Vamos con el disparo Acción Si hemos pasado la acción El balazo le cae en el pecho Sí, señora, disculpe ¿Por qué te agarras el ojo tú? Pero es que ella ha puesto la pistola así Ahí está apuntado al ojo Sí, al ojo apuntado Ya, no vas Siguiente actor Cuando muere el actor Quiero que el violinista Entra a escena Y toca el violín Acción El disparo Este es la escena que queda Ahí quedó, amigos Gracias